¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a nuestro canal, aquí estamos en otro episodio de Advanced Warfare y os voy a poner en situación. Jonathan Irons ha estado en las Naciones Unidas y ha dicho que tiene un virus que ataca a todo el cual su ADN no esté registrado en la base de datos de ATLAS y que... él es el que lo maneja, así que si quieren antirio o todo algo tienen que hablar con él. Bien, eso es lo que nos ha pasado al principio, ahora tenemos que perseguir esta furgoneta que es donde va el virus. Y estamos en San Francisco y luego lo siguiente es que al final de esta partida llegamos al lado de la furgoneta y justo al llegar al lado de la furgoneta, vamos, abrimos lo que son las puertas, el puente PETA, luego el Dengate de San Francisco PETA y nosotros nos salvamos bastante por los pelos. Pues vais a ver una cosa que es que cuando yo esté llegando cerca de la furgoneta, ahí corta el vídeo, perdonad, y nada, espero que en los demás vídeos no pase nada, pues ya os digo que no me gusta dejaros a medias. Esto lo tengo que hacer porque es que ya os digo que me lo han tirado dos veces para atrás. No, ni una ni dos, sino dos. Vamos a ver, a ver si llegamos. Abra, abra. Bueno, pues tenemos que llegar hasta donde está inmovilizada la furgoneta. ¿Está bien? Cormac, nuestro pitbull está inutilizado. Seguimos a pie. Seguimos a pie. Seguimos a pie. Este es el guanchope. Otro guanchope. Y ahora el guanchope. Use los impulsores. Tenemos que pasar sobre la chatarra. Podemos pasar por aquí también. Pero no se lo dirá solo. Recibido, 0-1. Perímetro defensivo, enemigo. Madre de Dios, todo lo que hay. Pero vaya, vaya. Vaya fiesta, no tengo ni idea contada. Hay que bloquear los blancos entrantes. Recibido, 2-1. Enemigo al descubierto. Contacto. Enemigos al noreste. Saltadores. Enemigos. A la una. Contacto. Ya nada. Cuanchope. Te tocó. Te tocó. Ya va, el drone. Oh. El pete, el drone. El drone. Spitation. Buena, sí. Buena, qué bonito le hemos dejado esto, ¿no? No, pero quiero esto. A ver. A circular. La furgoneta está inmovilizada justo en el centro. Ya casi estamos. Buena, esto es un subcursivo. ¿Cuál es su estado? Pitbull inutilizado. La furgoneta nos ha adaptado. Recibido. De nada. Norma, necesito cobertura. Negativo. La furgoneta es prioritaria. ¡Tome! Buena, ¿eh? Enemigos a la izquierda. Buenas, ¿eh? ¿Cómo? ¿Y eso de qué? La ha tirado para el otro lado y no da a mí. Pero, ¿cómo es tan falso? Joder, no había peor mira, ¿eh? Esta me va. Acá, acá, acá. Voy por aquí. Bueno, ahí, lo hemos hecho hasta aquí. ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Enemigo al sur! ¡Hombre abatido! ¡Aquí para la! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Aliados delante! ¡Cuidado al disparar! ¡En el sureste! ¡Lo tengo en la mira! ¡Veo movimiento! ¡Incontacto! ¡Vienen dentro! ¡He batido! ¡Nos veo en la mira! ¡Nos vemos en la mira! ¡Se acercan enemigos de celeste! ¡El resaltador de Blancoleta, la verdad, eso está guapo! ¡En enemigos a la izquierda! ¡Coneta acorronada! ¡A 50 metros! ¡Ay, que me han lanzado! Y bueno, chavales, vamos a dejarlo aquí. Dar like si queréis. Suscribiros al canal si no estéis suscritos. Y compartir los vídeos también si queréis. Espero que os haya gustado el vídeo. Lo siento mucho por dejaros así a medias. Espero que sepáis que vamos a llegar a esa furgoneta. Ahora vamos a abrir la puerta. Van a salir unos drones de ella. Que se van a pegar a los tensores del puente. Va a explotar. Y nos vamos a salvar. Y también salvaremos a uno de los policías. Que iba a precipitarse al vacío. Y vendrá Gideon y nos dirá que tenemos que ir a por todas. Así que nada chicos. Espero, pues eso. Que no me lo tengáis en cuenta. No ha sido culpa mía. Ya os digo, lo siento muchísimo. Si queréis seguirme en Twitter abajo en la descripción lo tenéis. Si queréis comentarme. Ya sabéis que adelante. Que me encantan vuestros comentarios. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté encantando la serie. Y adiós, adiós chicos.